Hola, hola chicas, pues bienvenidas a mi canal, que su canal ya tenía muchísimo tiempo que me había olvidado un poquito de ustedes, pero estamos de vuelta. Una de las preguntas más frecuentes en mi grupo de Facebook se llama Aprendiendo Todo Sobre Uñas con Bere Franco, es acerca de las compras por Aliexpress, Wish y todo este tipo de lugares donde podemos comprar. Entonces me di a la tarea de pedirme algo sacrificadamente, obviamente, ¿verdad? Sacrificadamente me pedí algo por ahí de Aliexpress y entonces resulta que ya llegó pues un paquete de lo que pedí. Yo la verdad no sabía cómo se manejaba esto, pero pedí un chingo de cosas y luego resulta que me di cuenta que cada cosa era de diferente vendedor y que me lo iban a enviar por separado. Yo la verdad esperaba que todos, todos, lo que yo pedí, todos los paquetes me llegaran de una sola vez, pero no fue así. Entonces, esto lo pedí hace aproximadamente 22 días, creo, bueno no, menos, porque las pedí el 28 de agosto y estamos como a 20 de septiembre, si no me equivoco. Y pues quiere decir que se tardó como 22 días aproximadamente. No es nada de uñas, no es nada de uñas, este, creo por lo que puedo sentir, creo que es un bolso, porque pedí varias cosas, pero me llegó en 22 días. Entonces voy a abrir el paquete, vean, el paquete viene desde los chinas, por acá dice China. Aquí está mi nombre y mi dirección y todo eso. Y pues vamos a abrir el paquete, yo espero que todo venga bien. Y que no vaya a romper yo aquí esto, porque entonces sí. Entonces, hasta ahorita mi primera impresión sobre la, esta app para comprar al Express, pues es buena hasta cierto punto. Obviamente yo soy un poquito desesperada y a mí me gustaría que los paquetes llegaran en menos tiempo, pero estamos de acuerdo que para venir desde China, pues es buenísimo el tiempo de 22 días. No, no los sentí tan sufridos, aunque sí encargué varias cositas de uñas y creo que vienen de otro vendedor y van a tardar un poquito más. Igual, ahí tienen, en la app tiene un lugar donde le puedes dar seguimiento a tus paquetes y este efectivamente me marcaba que ya estaba en el país de destino. No me marcaba que ya me lo iban a entregar, pero sí me marcaba. ¡Oh! ¿Y qué creen? Que no es la que estaba esperando. Fíjense, se supone que la, la, la app esta de Aliexpress tiene cierta parte donde van tus, tus, tus pedidos. Entonces tú entras y puedes ver cada uno. Por ejemplo, fue cuando yo me di cuenta que no todos venían de un mismo vendedor y puedes ir checando cuál ya va acercando. De hecho te marca, no tengo la mano porque estoy grabando con mi teléfono, pero te marca un, como una barra y la barra se va llenando como de color verde. Y te va diciendo, por ejemplo, se llena un 30% y te dice, tu paquete va en X lado, se llena otro 30, otro 20, otro 10% y te va diciendo hacia dónde va. El bolso que yo creía que era, porque era uno que me marcaba que ya estaba en México, es un bolso blanco con rojo y azul. Y ahorita que estoy abriendo, pues no es ese. Vean, o sea, yo esperaba ver aquí mi bolso blanco y les decía es blanco azul y tiene rojo. La verdad está muy nice el bolso. Y era el que yo esperaba recibir y no, vean, es otro, es otro bolso. Yo hubiera preferido que fueran cosas de uñas, pero de verdad, yo hasta ahorita, les repito, hasta ahorita, yo sí recomiendo comprar ahí porque 22 días no se me hizo mucho. Aparte de que, vean, sí viene muy bien sellado todo. Y otra cosa, las cosas son baratas y aparte podemos encontrar cosas que no cualquiera va a tener. Vean esto, está, está como que bien locochona, es tipo como holográfica, a mí me gusta, la calidad es buena. Sí, la calidad es buena, sí, sí lo recomiendo. Sí me gustó el bolso, vean, se ve muy, se ve muy nice. Entonces, me imagino yo que dentro de esta bolsita tiene que tener las correas, sí, efectivamente, aquí vienen las correas para la bolsa. Y viene como con esto de aire, vean, la voy a ponchar. Aprovechando con mis uñas. No, bueno, no era la que estaba esperando recibir, realmente, les digo, te va marcando hasta cierto punto qué tanto le falta para llegar a tu pedido. Y esperaba una bolsa blanca, pero veo que no es esa, es esta la otra que llegó. Quiere decir que por ahí no ha de tardar en llegarme otra. Entonces, chicas, hasta cierto punto, hasta ahorita, sí recomiendo la página o la app de AliExpress, me gustó, me gustó el tiempo. Está muy bueno para el costo y, pues, el primer paquete recibido. Les estaré por ahí grabando un nuevo video acerca de las compras de AliExpress, es cuando por ahí esté segura que me llegaron mis cositas de uñas para compartirles todo, todo, todo lo que me llegó, ¿sale? Espero que les guste el video y, pues, ya, pues aquí quedó. Esta fue la que llegó, chicas.